El periodista Luciano Núñez denunció este lunes que el regidor y hoy candidato a diputado federal por Morena, Encuentro Social y Partido del Trabajo, Gregorio Sánchez Martínez, plagió un libro de su autoría y lo publicó sin su consentimiento. En conferencia de prensa y acompañado por su abogado, el periodista y ex colaborador del equipo de prensa de Gregorio Sánchez, cuando este fue alcalde de Cancún, lo denunció por copiar su libro El Beso de Judas, publicado en abril de 2013, para comercializar otro libro llamado Injusticia Protegida, que salió a la venta en noviembre de 2017. Recordó que durante el tiempo que trabajó con Gregorio Sánchez y que coincide con la época en la que fue encarcelado, decidió escribir las injusticias con el aval del ex alcalde. Al término fue registrar la obra, pero tiempo después se publicó con un registro diferente, con un formato y título diferentes al original y con la autoría de Sánchez Martínez. Por su parte, el abogado y especialista en materia de propiedad intelectual, Hugo Alday Nieto, explicó que se presentó la denuncia correspondiente ante la Dirección Jurídica del Instituto Nacional del Derecho de Autor. En enero pasado se realizó una audiencia a la que no asistió Gregorio Sánchez, por lo que se hizo acreedor de una multa, pero además dijo al litigante, se iniciaron procedimientos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por la obtención de lucro indebido de una obra que no es autoría, entre otros.